Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato. Esta es la información. Guanajuato es uno de los estados del país con mayor crecimiento económico. El indicador trimestral de la actividad económica del Inegi ubica a la entidad entre las cinco primeras del país con mayor actividad económica en el segundo trimestre del año. Esto significa, dijo el gobernador del estado, la instalación de más empresas generadoras de empleos para que los guanajuatenses mejoren sus condiciones de vida. Guanajuato creció en este segundo trimestre del 2015 el 6%, dos veces por arriba de la media nacional, ya que el país registró un crecimiento del 2.5%. Factor importante para este desarrollo de la entidad son las empresas que llegan al estado como Jota, Clima Sistemas de México, que invertirá en sus instalaciones ubicadas en Salamanca casi 5 millones de dólares. El mandatario estatal señaló que esta empresa japonesa, que generará 70 empleos, producirá aires acondicionados para automóviles de Mazda. La gastronomía ya es un sector importante en Guanajuato, generador de empleos, turismo y desarrollo económico. El gobernador del estado afirmó que la entidad es punta de lanza en el impulso a las políticas públicas del sector gastronómico. Esto durante el lanzamiento de la política de fomento a la gastronomía nacional que encabezó el presidente de la República. Estas acciones tienen como objetivo promocionar la oferta gastronómica del país para generar desarrollo regional, crear una plataforma de productos y fomentar el turismo. En el estado se reconoce una política bien definida en este sector, donde destacan programas exitosos como Guanajuato sí sabe, dijo el mandatario estatal. Este programa, que es el más importante a nivel nacional, ubicó a la entidad durante el 2015 como la capital iberoamericana de la gastronomía. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.